Está bien. Está bien. No hay que fingir. No. Sí, especialmente si en mi libro. Malciben no ama a tu yo real. No es con él. Eso es cierto. Una oportunidad. Le voy a hacer unos cambios a tu vestido. Si lo permites, solo si tú lo permites, estará esperándote, ¿ok? Gracias. Ven, amigo. Ven al baile esta noche, ¿de acuerdo? Si Ben no es listo como para amarte y no soportas un día más, te llevaré en persona a la isla. ¿Sí? No sé qué me siento, ¿es esto solo un sueño? Oh, yeah. Si solo me pudiera leer los señores en frente de mí. I could find a way to who I'm meant to be. Oh, oh. Oh, if only. I could find a way to world to. Oh, if only. Oh, if only. Gracias por ver el video.